Hola a todos, soy Panchoso y he regresado para que revisemos juntos estas tres bellezas de la familia Platinum de Huawei. El P20 Lite, el P20 y el P20 Pro. Todo en un solo video, acá, en UndoStrend. Huawei con esta línea P20 da la bienvenida a los usuarios a su gama alta. Equipos de excelentes características, con el foco puesto en el rendimiento pero también en la imagen, brindando mejores fotografías y videos. Ya en el diseño podemos notar algunas diferencias entre estos tres equipos, pero una para destacar es que solo el P20 Lite tiene conector USB tipo C para cargarlo y entrada jack para audífonos por separado. El P20 y el P20 Pro cuentan solo con el conector USB tipo C para ambas funciones. Pero revisemos cada uno por separado para que podamos entender que se trae Huawei entre manos con esta línea de teléfonos inteligentes. El Huawei P20 Lite destaca por su diseño y una fabricación basada en cristal y bordes metálicos. Es el único de esta familia que cuenta con el lector de huella en la parte trasera y entrada para audífonos, como ya lo mencioné. Tiene una pantalla display full view 2.0 sin bordes y presenta una relación 19 novenos, logrando así un mayor campo visual, emulando un formato cine en la palma de tu mano. Es perfecto para el trabajo y por supuesto, para jugar. Tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles con reconocimiento 3D. En la parte trasera existe una doble cámara a color de 16 megapíxeles y otra de 2 megapíxeles, logrando un efecto bokeh o desenfoque mucho más natural y real gracias al uso de ambos lentes. Su batería es de 3000 mAh, brindando una autonomía de un día promedio con un uso habitual. Este teléfono juega entre dos sistemas operativos. Por una parte, el Android 8.0 y además integra EMUI 8.0, el sistema operativo o capa propio de Huawei con máquinas de aprendizaje, optimizando recursos al aprender tus hábitos de uso. El futuro llegó a los equipos Huawei y lo notarás. Tiene 4 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento interno y la opción de integrar tarjetas microSD de hasta 128 GB. El P20 Lite es un equipo gama alta que le pone la pista complicada a la competencia. Es rápido, se ajusta muy bien a la mano y siento que tiene todo lo preciso para destacar. Bien ahí Huawei. Ahora, vamos con el hermano mayor, el P20. Este teléfono es uno de los más populares de la marca. Cuenta con un diseño delgado y está disponible en los colores negro, azul medianoche y oro rosa. El lector de huellas se encuentra en la parte frontal. Importante diferencia de diseño con el P20 Lite y puede eliminar los botones de navegación a través de distintos gestos aplicados en el mismo lector para dar con las diferentes opciones de acceso. Cuenta con una pantalla Display FullView 2.0 relación 19 novenos e incorpora notch, optimizando la relación pantalla versus cuerpo del teléfono. En el tema procesador, entramos en tierra derecha con un Kirin 970 que incorpora NPU, o unidad de procesamiento neuronal, que le permite al teléfono ver, reconocer y tomar decisiones aplicado tanto a la cámara como a la optimización del uso. El Huawei P20 destaca las cámaras gracias a una colaboración conjunta con Leica para romperla en el mercado y llevar la experiencia fotográfica al siguiente nivel. Un equipo que está pensado para los amantes de este arte. De hecho, su disposición es horizontal. Tiene dos cámaras traseras, una de ellas con un sensor monocromático de 20 megapíxeles y la otra de 12 megapíxeles con un sensor color. Esto para lograr un control de luminosidad sombreado y colores por separado. Cuenta con modo nocturno, que mezclado a su estabilizador permite tomar fotos sin trípode y lograr resultados literalmente increíbles. El Huawei P20 cuenta con una inteligencia artificial que reconoce automáticamente objetos, pero también escenarios, 19 de ellos, y así dar con el mejor para la fotografía que se quiere lograr. En su modo video, permite grabación en formato 4K como máxima resolución. Logra imágenes en cámara lenta impecables. Cuenta con estabilizador de imagen basado en inteligencia artificial, eliminando vibraciones indeseadas, enfoque predictivo 4D, etc. El video en tu bolsillo, como jamás lo habías vivido. No nos olvidemos de la cámara frontal y sus 24 megapíxeles para las buenas selfies. Tiene compatibilidad de sonido Dolby Atmos para sacarle provecho a Netflix, por ejemplo. Desbloqueo facial en 360 grados, es decir, por ambos lados del teléfono. Cuenta con Huawei Chair para conectar dos o más dispositivos por Wi-Fi y lograr transferencia de datos sin problemas. Una batería eficiente de 3400 mAh que permite autonomía de un día y que además se recarga con suma rapidez gracias a la tecnología SuperCharge que logra cargar de 0 a 100 en 55 minutos. Este teléfono trae 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento sin posibilidad de sumarle una tarjeta SD porque los de Huawei dijeron ¡Ey! Ahorrémosle a la gente e irse a comprar la tarjetita y le agregaron más capacidad. Me encantó este teléfono. El salto en cámara es muy notorio. Las imágenes nocturnas de verdad que sorprenden. Y en cuanto al manejo lo encuentro bastante parecido al P20 Lite. Un tamaño similar y fácil de controlar con una mano. Está súper bien. Mi favorito hasta el momento, pero todavía nos queda el hermano mayor mayor. El P20 Pro. En este teléfono ya vemos una primera diferencia. Su pantalla es más grande, de 6.1 pulgadas con tecnología OLED. También Displayful View 2.0 con notch. Su diseño es ultra delgado, de 7,8 milímetros y 180 gramos. Se siente un poco más pesado que el P20. Resistente al agua, hasta un metro de profundidad por 30 minutos. Cuenta con 3 cámaras. Una de 20 megapíxeles monocromática, otra a color de 40 megapíxeles y una tercera de 8 megapíxeles telefoto. Permitiendo un zoom 3x real, un 5x híbrido y un 10x digital. También tiene reconocimiento de objetos y 19 escenarios diferentes, al igual que el P20. El tamaño del sensor es 170% más grande que el de la competencia. Un dato que a los fotógrafos les podría interesar. También cuenta con un procesador Kirin 970 con unidad de procesamiento neuronal. También cuenta con compatibilidad de sonido Dolby Atmos. Y también trae el Huawei Chair. Tan necesario en este mundo que se encanta de Huawei. ¿Necesitan otra diferencia con el P20? Pues el P20 Pro cuenta con 4 antenas optimizando la señal de llamado y 4G. Su batería es de 4000 mAh. E incorpora también el Super Charge para cargar muy rápido. Y no son 4 sino 6 GB de memoria RAM. Sumando también 128 GB de almacenamiento interno. Suficientes para ser felices sacando fotos a la vida. Hagamos unas pruebas de cámaras simultáneas para notar cómo se comportan los 3 equipos bajo las mismas condiciones. Para ir concluyendo este review. Les comento que mi teléfono favorito de estos 3 que revisamos el día de hoy, considerando precio versus calidad, es el Huawei P20. Una máquina más que suficiente sobre todo para los que le damos un uso un poquito más laboral al teléfono. Donde la rapidez y las imágenes son sumamente importantes. Ahora, si me regalaran uno de estos teléfonos, por supuesto que elegiría el Huawei P20 Pro porque es, como ya lo revisamos, más capaz. Tiene más capacidad que sus otros dos hermanos. Las imágenes son de verdad muy muy impresionantes. De verdad que como que impresiona la capacidad fotográfica que tiene este teléfono. No por nada tiene estas 3 cámaras que no están ahí para tontear. Y bueno, a pesar de que es un poquito más grande y un poquito más pesado, personalmente no me gustan los teléfonos tan grandes. Aunque la diferencia es mínima. Les digo, les insisto. Es un gran teléfono, un gran equipo. Y un poco como que te marca también la pauta de para dónde va Huawei. Y eso es sumamente interesante. Esta línea Huawei P20 es para revisarla. Más de lo que lo vimos acá en el review. Es para echarlo un vistazo, ir a alguna tienda. Tocarlo, tomarlo. Tomarle el pulso. Te vas a dar cuenta inmediatamente que Huawei se viene con todo. Y ese fue el review de la línea P20 de Huawei que revisamos el día de hoy. Espero que haya sido de ayuda y te permita tomar la decisión correcta cuando vayas por tu siguiente teléfono. Yo soy Panchoso y nos pillamos en una próxima oportunidad acá, en 1,2,3. Chau, chau.